Pues vamos a ver ha sido una experiencia mucho más positiva de lo que esperábamos. La verdad es que veníamos recomendados por un amigo que se lo había hecho aquí. Y bueno, la experiencia son seis horas de intervención, apenas duele. Lo único que duele al principio es la anestesia, que sí que pica bastante. Pero nuestro proceso es indoloro. La primera noche tuvimos unas cuantas molestias, pero apenas nada. Antes de venir aquí, con el amigo que se lo había hecho, nos dio un WhatsApp de uno de los asistentes de Macan. La verdad es que nos ha respondido en todo momento fenomenal, ha estado muy pendiente, nos ha resuelto todas las dudas que teníamos. Y nada, a partir de ahí, la verdad es que en un día y medio, pues eso lo que era todo y de vuelta para España en breve. Y todo ha sido bastante sencillo, porque te van a recoger al aeropuerto, te llevan al hotel, del hotel te traen a la clínica, todo con mucha comunicación. Cualquier duda que tienes, cerrarlos nuevamente, así que la verdad es que bastante contentos. Y con Musa, que es la persona que sabe el inglés, perdón, español, y que nos ha estado asistiendo en todo. O sea que es muy bien. Así que en breve os enviaremos otro vídeo ya con melena.